Buenaventura Realpe, el nombre de mi papá. Él fue trompetista de algunas orquestas de su época, de Luis Aníbal Granja, de Los Barrieros, y de otras orquestas más, en la época de Quito. Nosotros vivimos en el barrio de San Roque, en Ermita, y cuando yo era muy pequeño, mi papá me tocaba con su trompeta y con un metrónomo de dar cuerda. Esta canción que nunca se me ha olvidado, y quiero hacerle un pequeño homenaje a mi padre, de Buenaventura Realpe, que siempre lo tendré en mi corazón. Buenaventura Realpe, que siempre lo tendré en mi corazón. Buenaventura Realpe, que siempre lo tendré en mi corazón. Buenaventura Realpe, que siempre lo tendré en mi corazón. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!